5, 4, 3, 2, 1, ¡fire! Muy buenas noches a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Sábado Noche, hace mucho tiempo del último Sábado Noche, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, espero que estéis tranquilos, espero que estéis preparados para el pedazo de episodio que tenemos hoy, porque yo fallé, yo fallé, Mario falló en la última semana y no hubo episodio, porque Mario estaba hasta arriba y casi se muere, pero esta semana sí, y hoy tenemos un episodio, aquí, entre tú y yo, no hay nadie más, no quiero invitados, no quiero nada, lo que quiero es contarte tantas cosas, han pasado tantas cosas y sí, el título de este vídeo es cierto y lo desvelaré todo al final de este episodio, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Lo primero que me gustaría decir es que la semana pasada, lamentablemente, como pudisteis observar, no hubo episodio de Sábado Noche, perdón, porque, como dije, en un vídeo estaba muy cansado, tenía muchas cosas que hacer, no tenía tiempo para nada y yo me notaba que necesitaba descansar y que necesitaba dejar de editar y dejar de estar pensando en cosas y relajarme y dormir más de 20 minutos al día. Entonces subí un vídeo titulado Adiós Sábado Noche, donde jugaba con esta ambigüedad de que sí que es verdad que era una despedida Sábado Noche porque no iba a haber Sábado Noche esta semana, pero sí que es verdad que contaba con, bueno, esa pequeña línea entre, pues, llamar la atención y que fuese un título verídico. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que muchísimos de vosotros y de vosotras fuisteis conscientes de que esto estaba ocurriendo y me dijisteis, joder, Mario, qué susto del título, no vuelvas a hacer esto. Había gente que decía, te doy dislike solo por el susto que me has dado. ¿Qué pasa? Que fue un título populista y que acaba con mejores resultados que un episodio entero de Sábado Noche que subo una semana pasada. Entonces solo os quería decir que a lo mejor el problema no es solo mío por poner el título sino que a lo mejor que hay gente que dice Hombre, es que si yo no tengo este estímulo, yo no veo... Bueno, no lo sé, solo lo dejo ahí para que reflexionemos todos y todas. Otra cosa que os quería decir es que hace poco, esta semana, he visto una moda que hay ahora un poco en YouTube de hacer un vídeo de 5 minutos sin editar. ¿No? De 5 minutos para ver la espontaneidad y para ver cómo es, si los cortes un vídeo y tal. Y claro, yo me di cuenta y digo, pero es que eso es lo que hago yo durante una hora. Entonces, esto es el guión de hoy y sobre esto es lo que va a salir este episodio. Y nada, solo quería deciros que estoy haciendo ahora mismo este reto y que voy a intentar hacerlo desde ahora hasta el final del programa. Tengo muchas cosas que comentaros. Voy a haceros un poquito de resumen de cómo han sido estas casi dos semanas que llevamos sin vernos y después nos vamos a meter a lo importante, a lo grande, a lo potente, a lo sabroso, a cuando muerdes el mango y sale todo el... todo. En fin, lo primero que os quería decir es que yo tengo un Samsung y que yo siempre he sido de iPhone, entonces acabé hasta las narices de iPhone y dije, va, me paso al Samsung. Y estaba contentísimo, es el Samsung S8 este que se le curva así los laditos y estaba muy contento hasta que se me cayó. Y nunca se me ha caído un móvil en mi vida. Y yo estaba muy orgulloso de eso. No, viendo, sí se me ha caído el móvil. De hecho, se me ha caído muchísimas veces. Pero nunca se me ha caído el móvil y se me ha rompido. Bueno, entonces, ¿cuál fue la sorpresa? Cuando, inocente de mí, agachame a coger el móvil y míralo, que estaba destrozado. Fue terrible. Tengo el móvil destrozado, la verdad, lo tengo... Además, por la parte de abajo, donde están los botones, está muy mal. Entonces, solo quería deciros que si alguno tenéis un Samsung S8 o S9, que son así iguales, que tengáis mucho cuidadito. Porque fui a Madrid, a un pakistaní, y le dije, perdona, ¿me puedes arreglar esto? A sabiendas de que una pantalla cuesta, no sé, 50 euros de un iPhone, cosa así. Y me dice, ¡uh! ¡Eso es muy caro! Y dije, bueno, ya está aquí, quiere negociar, está bien, está poniendo las bases de la negociación, empieza fuerte. Y me dice, 280 euros. Y yo, ¿cómo que 280 euros? Y digo, joder, no, hazmelo más barato. Y dicen, no, 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 que son 280 euros. Nos cuesta 260 euros que nos lo envíe Samsung, porque son los únicos que hacen estas pantallas. Entonces, es eso, son 260 euros. Y dije, ¿280 euros? Bueno, tengo roto el móvil, pero tampoco pasa nada por tenerlo roto. Entonces me vine a Berlín, y me fui a un turco. Y le dije, perdona, ¿cuánto me cuesta esto? Y me dice, 280 euros. Y dije, ay, guau, que no me estaba tomando el pelo el pakistaní, sino que son 280 euros. Entonces, aquí vuestro querido Mario, que tan glamuroso veis con la casa, que no os imagináis cómo está de terrible todo lo que hay detrás de esa puerta. Pero aquí donde me veis, tal, en mi programa, con mis micrófonitos, tengo el móvil destrozado. Y hasta que no me corte los dedos con los cristales y vea que es imposible que tenga cualquier funcionalidad, no me voy a gastar 280 euros. Entonces, solo quería deciros que tengáis un poquito de cuidado los que tengáis este móvil, porque es un disgusto bastante importante. ¿Qué más os tengo que decir? Os tengo que decir que la semana que no subí sábado noche, uno de los motivos principales fue porque estaba haciendo una de estas entrevistas. Yo trabajo por una empresa estadounidense y tengo que hacer unas entrevistas para ellos. Entonces, una de estas entrevistas era en Londres. Y yo hablé con la persona a la que iba a entrevistar y tenía un día solo que él podía. Y esta persona vivía a tomar por saco de Londres. Entonces, yo dijimos, a ver, ¿qué día puedes? Y me dijo el 20 y... no me acuerdo a qué día fuera. Vale, y yo miré vuelos y vi que había uno que salía muy pronto por la mañana y que volvía a media tarde. Entonces dije, vale, perfecto. Es una entrevista que, en cuanto yo llegue a su casa, prepare todo, me costará una hora y media salir de allí con ya todo hecho. Me da tiempo de sobra. Tengo siete horas en Londres. Me da tiempo de sobra para cogerme el tren, irme a un pueblo, Reading, que está a una hora y veinte en transporte público, llegar al sitio. Luego me tengo que coger un taxi para llegar a su casa. Entonces, me lo tomo con calma, pero voy bien. ¿Cuál fue la sorpresa? Pues la sorpresa es que pasaron cosas que sé que a vosotros os hacen súper feliz. Así que, bueno, bienvenidos a la sección de Vuela Mario, vuela. Yo salgo de mi casa. No, no salgo de mi casa. Yo me levanto a las cinco de la mañana. Me ducho. Estoy harto de todo, tengo todo preparado. Entonces, a estas horas digo, me voy en taxi. Llamo un taxi. Y me dicen, ¿qué terminal quieres que te dejemos? Y digo, pues no lo sé. Me voy al mail a ver la confirmación del vuelo. Me meto a la confirmación del vuelo. Y veo un mail nuevo que dice, Estimado pasajero, por motivos que no le podemos comentar ahora mismo, su vuelo se ha retrasado tres horas, pero por favor, vayale a terminal lo antes posible por si se producen cambios. Gracias. Y me ves a mí a las cinco y cuarto de la mañana, empapado, en bolas en mi cuarto, diciendo, pero bueno, pero ¿qué es esto? Había dormido cuatro horas. Y digo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? Oh, Dios mío, mi vida, mi corazón. O sea, llamo al taxi, me meto en el taxi, llego al aeropuerto, con una cara de mala leche. Porque digo, vamos a ver, yo tenía siete horas en Londres, de las cuales prácticas, si tengo que estar dos horas porque tenía que facturar y tenía muchos aparatos electrónicos, que me digo, tengo cinco horas en Londres. Si tú a mí, de las cinco horas, me quitas tres, se me quedan dos. Y tengo que irme a un pueblo que está a una hora. Entonces, no tengo tiempo posible, existible, para ir. Entonces yo con una cara, o sea, diciendo, no puede ser. Además, este tío después tiene que viajar un montón, no puedo hacer esta entrevista hasta dentro de dos meses, la gente quiere que la haga ya. En fin, llego yo ahí y digo, hola, buenos días. O sea, yo hay veces, cuando estoy aquí en Alemania, que me gusta siempre intentar hablar en alemán, y cuando ellos me hablan en inglés, yo contesto siempre en alemán, porque quiero aprender y porque hago que no hablo inglés, así hablo. Yo ya me daba todo igual. O sea, yo he llegado a las seis de la mañana en el aeropuerto, me dices que me tengan que esperar tres horas aquí. Digo, hello, good morning. What's happening? Y me dicen, ¿vas a viajar a Londres? Sí. Dice, mira, que es que hay un retraso. Y digo, pero hay un retraso de tres horas, o por ahora hay un retraso de tres horas. Y me dice, por ahora hay un retraso de tres horas. Y yo diciendo, o sea, que puede ser más, que es lo lógico, es que te ponen un retraso, entonces el retraso, en un principio son tres horas, pero te lo dicen tres horas para que no te pongas tan nervioso como yo ya estaba. Entonces suele ser más. Total, que me dice, pues nada, tienes que esperar, de todas formas está de aquí por si pasa algo. Y me dice, toma. Y me da un papelito. Y digo, ¿esto qué es? Y me dice, son seis euros cincuenta para que te compres algo para desayunar. Y yo diciéndole, mira señorita, le voy a partir la cara aquí. O sea, ¿cómo? ¿Qué me das seis euros y medio para comprarme algo en el aeropuerto? Total, me compré un zumo de naranja y un yogur. O sea, mi desayuno, max... Perdón, perdón, he tenido un problema. Seis euros y medio, total. Que me voy a ir y le digo, no, espera, voy a preguntarle. O sea, ¿por qué me van a fastidiar el día? Le digo, hello, excuse me, excuse me. ¿Por qué se ha retrasado tres horas el vuelo? Y me dice. Porque se ha puesto mal a una azafata. ¿Pero qué dices? Vamos a ver, yo le digo, ¿cómo? Y me dice, sí que se ha puesto mal a una azafata. No hay... La compañía fue Euro Wings. Me dice, sí, total. Tengo que ponerle una reclamación como la Copa de un Vino. Y me dicen, sí, porque se ha puesto mal a una azafata. No hay ninguna azafata ni ningún azafato en Berlín de Euro Wings. Entonces, tenemos que volar a alguien de Dusseldorf para que venga aquí y haga los vuelos. Y yo diciendo, pero vamos a ver. ¿Cuántos cacahuetes hay que dar en este vuelo? O sea, que no se puede hacer sin un azafato o sin una azafata. ¿Tú te puedes creer? Tres horas de espera. Porque una mujer hoy se ha encontrado mal. Que ya lo siento, ¿eh? Que yo no estoy diciendo nada ni le estoy echando nada en cara. Le estoy echando en cara a la mierda de compañía esta. Que no tienen a nadie. A 200 kilómetros a la redonda. Para que se suba. A decir, ¿cómo me tengo que poner el chaleco salvavidas? ¿De verdad? Total, que me pongo y me pongo a editar. Porque es lo único que podía hacer. O sea, lo bueno... Yo podría haber grabado un podcast ahí. Porque yo tenía todo mi estudio entero. En dos maletas. Y yo estaba esperando con mi zumito de naranja y mi yogur. Total, espero. Llega a las 10. Que el bol salía. Salía a las 10. Y le digo, bueno, perdona. ¿Cuándo empieza el embarque? Y dice, no, en media hora. Y digo, en media hora son las 10 y media, cabrones. Entonces, total. Me monto en el vuelo. Llamo al chico este. Le digo, oye, mira, que hoy voy tarde. He tenido un problema. Reza porque llegue. Llego al aeropuerto de Londres. Salgo escopetado. O sea, nunca he salido... ¿Sabéis estos ansias? Que cuando aterriza el avión... O sea, nada más aterrizar, ya están de pie. Cogiendo las maletas que dices... Primero, no puedes hacerlo. Segundo, ande vas. Si, total, vamos a ir todos al mismo lado. Bien, pues ese era yo. O sea, yo me convertí en lo que más odié. Eurowings. Eurowings. Hizo... Que yo me convirtiese en lo que más odiaba. Salgo disparado. Me cojo un Uber. Que me dice... Va a ser... Entre... Porque, claro... No sé si es solo Londres, pero me dice... El viaje va a ser entre... 58 pounds... 58 libras... O 122. Y digo... Joder... Así trabajo yo también con estos márgenes. Mira, te voy a poder entregar el vídeo entre el 1 de enero y el 26 de julio. ¿Cómo que entre 50 y 122 pounds? No me acuerdo cuándo era el mínimo, pero... Hasta 122 pounds... Bueno, en total, luego fueron 70. Que dentro de lo malo... O sea, pudiendo ser 122 está bastante bien. Pero no me des un margen de tantísimo dinero. Total, me meto en el Uber... Y veo que digo... Vale, es media hora solo. Voy a llegar. Voy a estar un poquito tarde. Tal, lo voy a tener que hacer todo. Pero voy a llegar, va a estar todo bien. Le escribo al chico este. Que, por cierto, le voy a contar todo. Es un jugador profesional de Rocket League. Un jugador de videojuegos. Entonces, es imposible hablar con él. Es imposible porque... No tiene WhatsApp. No tiene... No usa Skype. Espera, que está pasando la ambulancia. Vale. Es que, claro, estoy soltando aquí unas cosas que es que van a tener que llamar a los bomberos. Entonces, no usa WhatsApp. No usa Skype. No le puedo escribir mensajes en el móvil porque no sé. Eso ya era problema mío. Y me dice que solo puedo hablar con él por el chat de Steam. Que el chat de Steam, o sea, es una plataforma de videojuegos. Yo no voy a hablar contigo por ahí, tío. Si tengo que hacerte una mierda de entrevista. Entonces, solo puedo escribirle por mensajes de Facebook. Y él me dice que no quiere tener Facebook en el móvil. Porque le da mal rollo. Entonces, que solo lo tiene en el ordenador. Y en el ordenador lo usa para jugar videojuegos. Entonces, no suele tener tiempo. Entonces, todo terrible. Total, que le escribo por aquí. Le digo, oye, tío, perdóname. Pero voy a llegar tarde. Estoy ahí. En media hora. Y me dice. Nah, eso es imposible. He venido cientos de veces hasta casa. Vas a tardar mínimo dos horas. Y yo diciendo. Vamos a ver. Dios, Santa María. ¿Cómo es esto? Yo veo. Y la aplicación viene que he tardado media hora. Y le envío una captura. Y le digo. No, no, no. Aquí dice que media hora. Y dice, no. Porque luego vas a tener atasco. Y están cambiando una carretera. Y es que vas a llegar en dos horas. Pero que no pasa nada. Que yo te espero. Y digo. Pero es que no es que me esperes o no. Es que no me da tiempo. O sea, si yo tengo que llegar allí en dos horas. Cuando yo llegue. Yo tengo que estar ya en el aeropuerto. Entonces, a mí no me da. Total. Que. Que llegué en media hora. Que yo estaba todo el viaje diciendo. Ay, Dios mío. Y claro. Como es británico. Y con su humor británico. Dice. No sé. A no ser que tu conductor sea Lewis Hamilton. Que llegué en media hora. Y le dije. Pues a lo mejor sí que era Lewis Hamilton. Llego. Hago la entrevista. Todo bien. Todo bien. O sea. Con unos sudores. Y con unas cosas. Y poniendo los micros. Total. Que vuelva al aeropuerto. Llego al aeropuerto. ¿Y qué pasa? Que hoy en día. Nahuadeis. Los vuelos. Entre dos ciudades. Madrid-Berlín. Te lo hace. Ryanair. Cuando llega a Berlín. Sube a pasajeros. Y hace Berlín-Madrid. Madrid-Berlín. Berlín-Madrid. Y así lo hacen cuatro veces al día. Entonces. Sorpresa. Que a mí yo no sé cómo no me dio por pensar esto. Si el vuelo de las siete de la mañana hacia Londres se retrasa tres horas, por lo que llega tres horas después a Londres, por lo que sale de Londres con tres horas de retraso y llega a Londres a tres horas de retraso, ¿cuándo creéis que sale el último vuelo de Londres a Berlín de Eurowings de ese día? ¿A las siete? No. Con tres horas de retraso. Y no me avisan. Y no me avisaron. Y yo con las prisas. Nostré 150 euros ese día. 150 euros en los taxises. En los taxises. En los Uberes. En los víveres. Ah, bueno. Víveres. Hablando de víveres. Ese día yo aguanté mis... Mis 200 horas con mi zumito de naranja y mi yogurcito. Entonces, he estado hasta arriba y no he podido, pero tengo que llamarles y tengo que decirles, a ver... El dinero. Dame. El cash. Quiero. Mi cheese. Quiero mis cositas. Dámelo. Porque, no sé. Se supone que con tres horas de retraso, si no es por causas mayores que no pueden hacer ellos nada como meteorología o huelgas, no tienes derecho a reclamar nada. Pero es que el problema es que ellos no tienen a nadie en la capital alemana, en Berlín, con dos aeropuertos, no tienen a nadie que pueda hacer de entregador de cacahuetes. Y a lo mejor hay azafatos y azafatas aquí que están diciendo, bueno, yo hago más cosas. Sí, en caso de que pase algo muy grande vas a hacer más cosas. Pero en el 99% de las ocasiones lo único que haces es tocar las narices, decir que no me puedes dar un vaso de agua, que me compre una botella y decir que no vaya al baño. Me enfado muchísimo. Entonces, damas y caballeros, damos y caballeras, caballos y caballas, ceballos y Gareth Bale. ¿Por qué hago estas cosas? Hago mucho de esto. ¿Y por qué lo hago? En fin. Ha llegado el momento de hablar. Tenemos que hablar. ¿De qué tenemos que hablar? De mi cocina. Ha sido un periplo muy largo, muy difícil. He sido pionero en una jungla de bambúes ses. Con espigas y espinas atravesando la densidad tedesca, alemana y teutona. Luchando contra viento y marea. Luchando contra todo tipo de nacionalidades, con todo tipo de acentos distintos. Teniendo un supuesto B2 de alemán, cuando apenas llego al A1. Pero ya tengo mi cocina. Y os juro que me emocioné porque vi. No solo que ya no tenía más problemas. Sino que yo, ¿por qué vivo ahora? ¿A qué voy a ocupar mis lágrimas nocturnas? Es más, ¿qué excusa tengo yo ahora para ser un pianista mediocre? Y un youtuber que no graba semanalmente como promete. Ahora estoy desnudo. Desnudo frente a este mar de personas que piden, Mario, enséñame la cocina. Y yo lo que haré será enseñarla, ocultando la de mierda que tengo por el resto de la casa. Ha sido un caos. Ha sido terrible. Ha sido largo. Ha sido doloroso. Ha sido... Muchos adjetivos. Pero ya ha acabado. Casi. Hay una cosa que tengo que arreglar. Pero no es importante. Entonces. Lo primero de todo que me gustaría hacer. Aunque no tenga muchísimo que ver. Pero lo primero de todo. Me gustaría llamar a los polacos. Para decírselo. Nada más. Entonces, baño polaco. Los polacos fueron unos amigos del programa. Que me tenían que venir a ayudar a poner el baño. Nunca aparecieron. Yo perdí salud. Gané vuestras risas y vuestras alegrías. Porque os reís cuando me va mal. Entonces solo les voy a llamar. Para recordarles que sigo aquí esperando su llamada. Voy a hablar en español. Si me lo cogen, por supuesto. O sea, yo no tengo ahora tiempo para tonterías. No me lo van a coger. No pasa nada. Tengo otra llamada después. Voy a ir buscándola. Vale. Entonces, esta gente no vino. Pero es que no fueron los únicos que no vinieron. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. No le vamos a poner todo fácil a Mario. Ah, no, no, no. ¿Qué pasó más? Pasó que yo quería renovar la cocina de arriba abajo. Esto no es solo que me traigan las cosas y me las monten. Yo quería quitar el suelo antiguo. Poner suelo nuevo. Comprar los electrodomesticazos. Poner la tablasito guapa. Que estuviese todo perfecto. Que estuviese guapísimo todo lo que yo quería hacer. Entonces, yo fui... Perdón. Perdón que interrumpa el discurso. Al principio, cuando yo estaba contando estas historias, yo intentaba poner las marcas, tal. Ocultarlas. No. Ya no. No tengo tiempo para eso. Bauhaus. O sea, no tenéis vergüenza. Entonces. Yo fui al Bauhaus. Que para lo que no sepáis lo que es el Bauhaus, es una especie de Leroy Merlin. Un sitio donde tiene de todo, cosas de construcción, tal. Suelos, cosas de baño, tal. Yo fui para que me quitasen el suelo antiguo y me pusiesen el nuevo. Entonces, yo fui... ¿Cuántos números tienes de teléfono? Yo fui y les dije... Mirad, tengo un suelo antiguo. Me gustaría que alguien me lo quitase y que me pusiese el suelo nuevo. El suelo nuevo que ya he comprado, que es de vuestra tienda. O sea, nada intrusivo. No, no, no. Todo vuestro y lo hacéis como queráis, tal. Y me dijeron, vale. Te llamarán el viernes para darte una cita. Porque tienen que ir, ver qué tipo de suelo es. Entonces, ahí lo verá y te dirá cuánto te va a costar. Y tú ahí ya decides si lo quieres hacer o no. Digo, vale. Y me dice, te llamarán el viernes. El viernes... Era el segundo viernes de enero. ¡No me han llamado! Entonces, el cuarto viernes de enero yo fui a la tienda con el papel y dije... Oye, ¿que no me habéis llamado para quitarme el suelo? Y me dice, ah, perdón, es que eso no lo llevamos nosotros, pero yo pongo ahora otra vez una reclamación para que vaya. Y digo, vale, vale. Te llamarán el jueves. Y el jueves siguiente, seis días después, a mí no me llamó nadie. Entonces, ahora, a dos de junio, que no me han llamado. O sea, que yo, si no llego a decir, mira, que os den por saco y llamo a mi amigo, bueno, mi conocido Gregorio, o antes a Charlie, que estuvo en la cárcel... Yo no tendría suelo. Entonces, voy a llamar al Bauhaus. Solo para decirles que ya está. O sea, que no necesito que me pongan el suelo. Que el suelo lleva tres meses puesto, pero que tenga la vergüenza de, yo qué sé, de presentarse, por lo menos. Vale, que me están diciendo que pulse un número. Que pulse para el tipo de baño, suelo, lo que necesiten. Que pulse un número. Cierran en cinco minutos. Esto les fastidia muchísimo a los alemanes. Hola, buenos días. Mire, solo quería decirles que había dicho que me cambiasen el suelo, pero que ya tengo el suelo nuevo y no necesito... Sí, perdone. Que no necesito ya que me cambien el suelo. Que ya lo tengo cambiado. Que no necesito que me cambien el suelo ya. Que ya lo tengo cambiado. Es tut mir leid, Sie müssen bitte Deutsch mit mir sprechen. Ich verstehe Sie nicht. Ah, ¿sprechen Sie kein Spanisch? Nein, ich spreche kein Spanisch. Aber ¿sprechen Sie Deutsch? Ich spreche Deutsch. Ok. Ok, Dan, que ya no necesito que me cambien el suelo. Que ya no hace falta. ¡Que os den, por saco! Te puedes creer. Esto que yo he hecho ha estado feo. Pero te puedes creer. Porque esta señora no tiene culpa de nada. Pero ¿te puedes creer que no me llaman para una cita en seis meses? En fin, sigamos con todo. Entonces yo me busco la vida y consigo que me cambien el suelo. Por supuesto, tener claro que si en algún momento me llaman para cambiarme el suelo. Porque yo todavía tengo el papel. Yo tengo un papel en el que dice, ¿cuándo me van a llamar? Es increíble. En el que me dicen cuánto tendría que pagar, cuál es la estimación que ellos creen y cuáles serían las fechas en las que podrían. Yo tengo todo. He llamado aquí al teléfono Bauhaus General. Pero yo tengo la persona con la que tengo que hablar. Entonces, como nunca me lo ha cogido. Si en algún momento me llaman para ponerme el suelo. Que yo ya tengo puesto desde hace seis meses o tres meses. ¿Cuánto hace? ¿Cuándo fue esto? En fin. Yo os mantendré informados. Entonces, yo seguí con mi vida. Y seguí buscando cosas. Y seguí luchando contra, como os he dicho, los teutones. Entonces me fui a Ikea. Donde algún día, con la ayuda de un amigo mío, contaré. Cuando fui a comprar la cocina, me dijeron, al final del todo. Oye, ¿esto se puede así? Me preguntaron una cosa técnica. Dije que no. Y se canceló todo. Y después de eso, casi me cruzan la cara. Un turco. Porque yo iba caminando, pensando en mis cosas. Y a su chica se le cayó un mueble. Y estalló. Entonces, algún día lo contaré. De hecho, no sé si lo he contado. Pero algún día lo contaré con mi ayuda de un amigo. Entonces, yo fui a Ikea. Y después de que solucioné todo, porque me decían, necesitamos un enchufe nuevo para el horno y para la vitrocerámica. Entonces, hasta que no lo pongas, no te podemos confirmar el pedido. Y va a tardar ocho semanas. Entonces, yo me busqué la vida. Me iba a venir un hombre alemán con unos bices como cabeza de caballo. Que al final no vino. Total, que lo solucioné y puse el enchufe. Y pedí que me trajesen la cocina. Y me dijeron, te vamos a avisar por carta de cuándo te llega. Estamos hablando de que yo empecé a pensar en renovar la cocina en noviembre. Y que se ha solucionado en junio. Y que lo peor de todo es que yo he pagado por las cosas. O sea, había dos opciones. Pagar todo. En plan, que me lo monten, que me lo traigan, que me den completamente igual. O luego hacerlo más barato. Que es lo que en un principio yo quería hacer. Que es, no, me lo monto yo, tal, con más tiempo. Lo traigo yo, todo más barato. Pero que me va a llevar más tiempo. Imagínate tú. Si yo no llego a pagar por todo lo que hubiese pasado. Entonces, me llega por la carta y me dice, te va a llegar esto en ocho semanas. Digo, vale, perfecto. Entonces yo me empiezo a organizar. Yo me empiezo a organizar la cabeza. Y me voy a decir, vale, pues la cocina que tengo ahora, que yo tenía cuatro muebles. Tenía un hornillo, un fregadero. Una lavadora. Y una cajonera. Cuatro. Esa era mi cocina. Muy soviética. Muy soviética de la soviética mala. No como ahora, que están espectaculares. Entonces, yo me fui organizando. Y en la hoja esta, en la carta, ponía. Alemán, 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 alemán. Todo, muchísimas cosas en alemán. De confirmación, de no sé qué, que ni los alemanes ni nadie se lee. Y luego, venía subrayado en amarillo o verde, fosforizo, arriba del todo. En, ¿cómo se traduce esto? En fecha de entrega. Subrayado. Veintinueve del cinco del dieciocho. Y luego, en medio, entre exclamaciones, pero no exclamaciones de ordenador, sino exclamaciones grandes. En plan, cómic sans. O sea, exclamaciones grandes ponía en alemán. Y lo entendí bien, y os lo juro que lo entendí bien. Pero es que esto es lo que pasa. Que cuando vino aquí Andy, que yo le estuve haciendo una melodía. ¿Cómo que una melodía? Dios mío, Mario. Le estaba haciendo una entrevista a una chica que vino y que estábamos hablando de cómo las cosas alemanas hay muchas veces que no funcionan bien. Esta fue una de ellas. Entonces, estaba subrayado la fecha de entrega, el veintinueve. Y luego, en medio, entre las exclamaciones, también subrayado. Por favor, sea consciente de que la entrega se hará un día antes que el montaje. ¿Qué significa esto? Que la entrega es un día antes que el montaje. Y la única fecha que hay en todo el papel, que eran dos por dos caras, es el veintinueve. Entonces, a lo mejor es que soy anormal. Pero si me dicen que la entrega va a ser un día antes, yo entiendo que la entrega es el veintiocho. ¿No? ¿Entendéis aquí cuál fue el problema? O sea, una manera normal de hacer esto es, por favor, sea consciente de que el montaje será un día después de la entrega. Entonces, yo arriba veo entrega el veintinueve, el montaje es el treinta. Pero si me pones, entrega el veintinueve, sea consciente que la entrega será un día antes que el montaje. Y no viene fecha del montaje. Y dices, pero la entrega, entonces a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, esta es la fecha total. El veintinueve, entonces el veintiocho. Total. Que yo, hablando ya con mi familia, al principio de todo, cuando me llegó la carta. Eh, que ya me llega la cocina, tal. ¿Cuándo te llega? Me llega el veintiocho. Me llega el veintiocho, me llega el veintiocho, me llega el veintiocho, me llega el veintiocho. Entonces, después, pasa mucho tiempo. Y cuando quedan dos semanas o algo así, fallo mío, no vuelvo a mirar la hoja. Entonces, yo tengo el veintiocho, el número veintiocho. Pero me acuerdo de que la entrega es un día antes que el montaje. Entonces, si el veintiocho me lo montan, me lo envían el veintisiete. Entonces, yo sé que el veintisiete me van a traer dos millones de toneladas, sesenta y un paquetes. Y tengo que tener la cocina vacía, el veintisiete de mayo. Entonces, sé que para el veintisiete de mayo tengo que haberme deshecho de el horno, las cuatro muebles. Vale, me tengo que haber deshecho de ello. Y digo, joe, como narices me voy a deshacer yo de un hornillo que, por ley alemana, es obligatoria. Que es lo único que yo, cuando vine a este piso, es lo único que tenía. Es obligatorio que haya un hornillo y un fregadero en la casa. Todo el resto no tiene por qué haberlo. Pero sí o sí tiene que haber eso. Entonces, yo dije, si por ley tiene que haber, ¿qué voy a hacer yo? ¿A quién narices se lo voy a vender esto? Yo me daba igual venderlo, me daba igual regalarlo. Entonces, yo estaba un poco preocupado, pero dije, bueno, pues voy a probar. Entonces, esto era para el veintisiete. Acordémonos, el veintisiete tengo que tener todo fuera. Entonces, a partir del veintiuno pongo anuncios en Facebook y en páginas de aquí para que se lo lleven. Y me escribe uno y me dice, vale, yo puedo sí o sí. Pero tiene que ser el veinticuatro. Tres días antes de que me lo traigan. Tres días antes de que me lo traigan. Entonces le digo, vale. Entonces se lleva la cocina, que se lleva el hornillo y la lavadora. Hablamos por Facebook y me dice, yo puedo ir a las dos y media. Y le digo, vale, pues nos vemos a las dos y media. Entonces, cuando tienes que quitar un hornillo, que este además tiene electricidad, quitar los plomos. O sea, tiene electricidad, no, perdón, que va directamente a la corriente, no va a un enchufe. Tienes cuidado, quitar los plomos, quitar los cables. Entonces, el hornillo pesa, lo sacas, la lavadora, miras que esté bien vaciada todo de agua, lo quitas, ten cuidado con las tuberías, con pruebas a ver, tal. En fin, un poquito lío. Entonces a las dos, media hora antes, llama el timbre. Y yo estaba, que hace mucho calor, yo estaba en bañador en mi casa. Comiendo y sin nada preparado. Es decir, acababa de hacerme un filete y estaba el horno, que no es vitrocerámica, es un hornillo eléctrico. Entonces tarda una hora en calentarse y tres en descalentarse. Entonces estaba hirviendo eso, eso no había quien lo cogiera. O sea, todo el cuerpo entero estaba hirviendo. Entonces llama y yo digo, sí, me dice, hola, sí, venía por el hornillo. Y digo, pero tío, pero que viene media hora antes. Entonces, el cuadro es el siguiente. Yo he vaciado todo lo que hay en mi cocina. Que estaban esos muebles, es decir, todo lo de debajo del fregadero, todas las cosas de limpieza. Vasos, platos, todo eso que estaban en mi mueble, también quitaba. Entonces la cocina estaba hasta arriba del todo, o sea, rocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Ven lo siguiente A un español Claramente no musulmán En bañador Toda la casa oliendo a cerdo Por el filete Cortando Una pata de jamón De cerdo Con los muebles sin sacar En pleno ramadán Yo todo esto me di cuenta Después Pero si que dije Joder por facebook eras mas majo Ahora estas un poco Lo único que me faltaba era Estar jugando al poker online Y bebiéndome una cerveza Entonces Toda la casa oliendo a filete De cerdo El jamón sacado en medio Con el cuchillo Yo en bañador Intento quitar la tubería El hombre con la mujer esperando Aquí en la cocina del cerdo Diciendo madre mía Total Al final consigo todo Lo saco Lo vendía 20 euros Y se lo llevaron Pero Ese hombre tuvo que alucinar Ese hombre tuvo que alucinar Y su mujer más Porque claro Después cuando ya habíamos hecho Todo lo de la lavadora Que nos había costado un montón Nos paramos Los tres de pie En la cocina Mirando el hornillo Diciendo Pues a que se enfríe Yo no había comido Se iban a llevar mi hornillo Entonces Mi chuleta de cerdo Se estaba quedando fría Y se iba a quedar fría Ya para siempre Yo solo estaba pensando en comer Decir Joder tío Mi chuleta de cerdo No me la voy a poder comer ahora Entonces al final Se lo consiguieron llevar Total Que de cuatro muebles Me quedan dos Porque se lleven Me quedan Una Un fregadero Perdón Y un Y una cajonera Que tengo Para los cubiertos Y todo eso Pongo el anuncio en Facebook Me escribe alguien No Esto no me lo va a comprar nadie Nadie va a querer esto Me escribe Nadie quiere esto Lo pongo más barato Nadie lo quiere De repente me escribe alguien Me escribe en un dialecto Que Yo me sentí como la señora del Bauhaus Se ha sentido hace 20 minutos Es decir ¿Qué me estás diciendo? Entonces normalmente Si me llega un mensaje Que preguntan por una cosa Que yo estoy vendiendo En un idioma que no conozco Cuando claramente Yo lo he puesto en inglés Y he puesto También hablo alemán Y me lo estás poniendo en otro Directamente pasaría Pero yo ya estaba A la desesperada Entonces Digo vale Lo que sea Le digo Hallo Entschuldigung Esprich du Deutsch Empezamos a hablar en alemán Empezamos a hablar en alemán En un alemán Que yo no he visto en mi vida O sea Una cosa era eso O sea Yo no entendía palabras Le digo Hablas inglés Y me dice I can come The payload server Que no tiene ningún sentido De nada Entonces yo ya pasé De contestar Y me dice Interrogación Y le digo En alemán Por favor Venga Hoy Hasta las 7 Si lo quiere Y me dice Vale voy mañana Y le digo No Hoy hasta las 7 Mañana ya tengo comparador Me da igual Si no viene usted Yo no tenía nada De nada Entonces Me dice Ok Voy Entonces yo preparo todo El fregadero Lo saco Tal Quería el fregadero Que no sé Si lo he dicho Llama al timbre Abro la puerta Y aparece Una persona Claramente del este De un metro Noventa Y poco En camiseta de tirantes Con pantalones Excesivamente cortos Excesivamente cortos Un crucifijo de oro Así De grande Con una cadena de oro La camiseta sin mangas Tenía la cara De un lobo ¿Sabes? Estas camisetas Que te compras En el zoo Que son de animales Que tiene como el fondo Así Difuminado Pues con una camiseta De un lobo Y después Detrás de él Un chico No muy bajito Pero que en comparación Con los 1,93 Que tenía el otro Parecía O un O sea Un leprecha Que venía Con unos Con unos pantalones Si era posible Aún más cortos Que era Casi violento De mirar Con también Camisetas Sin mangas Pero este no tenía nada Con Cuatro pulseras de oro Aquí cuatro de plata Unos pendientes Que ni cristianito Ronaldito Y que me dice Hello Yo digo Aquí yo no voy a estar Tratando con alemanes Y a lo mejor Aquí está el problema Te lo digo Si, si, si Por favor Pasen Empiezan a hablarme En unos Unos O sea Unos idiomas Que yo no entendía nada Y yo en mi cocina Y lo ven Y me dicen Todo esto en un alemán Arcaico Esto está fatal Y digo Bueno Es que es como estaba la foto Y me dice ¿Cuánto pide? ¿Cuánto pedías por esto? Y digo Veinte euros Y me dice ¡Veinte euros! Te doy dos Y digo Mira tío Espete por donde he venido Y digo No, no Lo siento Que no Y me dice Pero que esto está muy mal Y digo Que es que me da igual O sea Que si no Que no Que no tío Que tengo agente Yo no tenía nadie Que tengo agente Ya para mañana Que si tú no quieres Pues allá tú tío Me da completamente igual Y en una de estas Yo hablando con alemán Esto a voces Con el otro Y digo Que me dejes Que no, que no Que ya está No quieres Y el pero No te pongas así Y digo tío No estoy aquí muy cansado Yo llevo todo el día peleando Déjame Y entonces el otro El bajito Dice Oye ¿Tú de dónde eres? Y digo Bueno Se viene Y le digo El sol Me dice ¿Tú de dónde eres? Y digo Yo soy de Yo soy de Madrid Y me dice Que bueno Yo soy de Cuba Y digo Hombre Que bien Que tal Y dice Haznos una rebaja hermano Diciendo Pero vamos a ver Por favor De verdad tío Que no puedo Que es que tengo gente Que es que me da igual Que si no quieres Que si te parece caro Que me parece bien Pero que ya está Que no quiero negociar Que si no Yo estaba muy cansado Para negociar Lo que no quiero Que si te quieres Y ya está Y me dice ¿Tú tienes algo Contra los gays? Y diciendo Pero vamos a ver Pero o sea ¿Qué está pasando? O sea ¿Quién ha escrito este guión? O sea ¿Cómo puede ser tan perfecto todo? Digo ¿Cómo que este? ¿Cómo? Dice Porque somos homosexuales Digo tío No Es que Es mi lavabo Lo quiero vender Por 20 puñeteros euros Y si no los quieres Te vas Entonces Digo Tío no 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 Y me dice No no es broma Es broma Y dice el otro En alemán ¿Tú has estado en Wilmersdorf? Digo ¿Qué dices tío? ¿Qué dices? Digo No está en Wilmersdorf Dice Está muy bonito Está perfecto para criar una familia Y le digo Vale Dice ¿Tú qué tal? ¿Vives aquí solo? Y yo diciendo Vamos a ver Por favor Estos dos Que se vayan de aquí ya Que se lleven o no Pero que me dejen en paz Entonces le digo Sí Dice ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás feliz? Y diciendo Vamos a ver ¿Me vas a psicoanalizar ahora? Tío Llévate el fregadero No te lo lleves Y me dice el otro Es que a todos no lo necesitamos Y yo pensando Entonces ¿Para qué habéis venido aquí? Dice ¿Por qué que estamos de reforma en un sitio Y es solo para lavarnos las manos? Y Y claro Y yo Ah Ok Esto me ha recordado Perdón Que ayer estuve en Madrid Estaba en un rodaje Y al final del rodaje Me dice una chica que estaba allí Y dice Bueno Muchísimas gracias Mario Por cierto Que sepas Se toca la barriguita Que estaba embarazada Que sepas que Que se va a llamar Mario también Y claro Yo ahí hice Ah O sea ¿Qué se supone que tienes que hacer en ese momento? ¿No? O sea Me daban ganas de decirle como Ah gracias Pero no Gracias no O sea No se lo has puesto por mí Entonces Ah Pues muy bien O sea Pues O sea Yo A lo mejor Con otros nombres Sí Pero los Marios No es que tengamos una relación especial Y que nos juntemos todos los viernes a tomar algo O sea Me da completamente igual Perdón Entonces Me dice Es que esto no lo necesitamos Y digo Es que Yo lo que no necesito es que me cuentes esto O sea Si te lo quieres llevar Te lo llevas Y si no que te den por saco Tío Que me da igual Y me dice Venga va Nos lo llevamos Diez ¿No? Y digo Tío Veinte euros Por favor Si no lo quieres de verdad vete Y dice Vale, vale, vale Veinte, veinte Y me dice ¿Tienes cambio de cien? Y digo Pues no tengo cambio de cien tío Y me dice Vale, vale Y me da dos billetes de diez Y digo tío O sea Me vienes a tomar el pelo encima aquí A mi casa Enfrente de mi gata Avergonzándome a mí Enfrente de mi gata En fin Se lo llevó Se lo llevaron Yo no me lo podía creer Llamé a mis amigos en plan Estaba a punto De tener un affair Con una pareja homosexual De un cubano De Ah por cierto La edad era Era rarísima Porque El cubano Me atrevería a decir Que estaba entre los 40 Y los 50 años Pero O sea Pero se comportaba Como si tuviese 12 Y el otro era un albano Al final me enteré Total Que todo es muy buen rollo Y yo Bueno vale Gracias Y se lo llevaron Y solo me queda la cajonera ¿Y dónde está la cajonera? En el pasillo Nadie quiere la puñeta de la cajonera No me puedo deshacer de la cajonera Me da igual Entonces Tac tac Esto ya he hablado Lo siguiente El envío Entonces a mí Me llegan las cosas El 27 Y me lo montan el 28 No Entonces Los horarios son De 7 de la mañana A 2 Para la entrega Entonces el 27 Que esto ya es error mío Y que podría haber mirado los papeles Sí Pero bueno Quiero decir Yo tengo lo que tengo O sea Tampoco tengo mucho cerebro Entonces El El 27 Me levanto yo A las 6 y media de la mañana Me quedo así en la cama Traspuesto perdido Paso a las 6 Y dieron las 6 Y las 7 Y las 8 Y las 9 Y las 10 Y las 11 Y las 12 Y a la luna Y a las 13 Llamo y digo Oye ¿Cuándo me traéis esto? Y no me lo cogen Porque me dicen No es que esto No sabemos cuándo va a ser Y yo dije Anda Coño Que es que No me lo traían hoy Que es que me lo traían mañana Porque además era No me acuerdo si era No sé si era domingo Era sábado Era un día de estos Y digo Claro No te lo van a traer Porque es domingo Te lo van a traer mañana Que es lunes Entonces el lunes Me volví a despertar a las 6 Y me da la mañana Y volví a esperar Y ahí no vino nadie Entonces Me canso solo de decirlo Y de acordarme Entonces ya el lunes Cuando me vuelvo a levantar Y no viene nadie A las 6 y media de la mañana Y estoy en casa Cancelando clases Faltando a clases Diciendo a profesores Que no puedo ir Porque me traen una cocina Que no me traen Me da por mirar el papel Y el papel pone Que me lo traen el 29 Y digo Dios mío Me lo traen el 29 Entonces llega el 29 Que me vuelvo a levantar A las 6 y media de la mañana Todo esto claro Yo venía de estar Cansadísimo 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 Me levanto a las 6 y media de la mañana Me llaman a las 7 Y me dicen Oye que vamos a ir a las 11 Y digo Joder Pues no me hagas levantarme A las 6 y media Entonces vamos a ir a las 11 Vas a estar Y digo Si voy a estar O sea Da igual lo que pase O sea Voy a estar Llaman Suben Me hacen pagar Tal Y me dicen Les digo Perdón Son muchas cajas Y me dicen Bueno 61 Y digo Wow Es mucho Y me dicen Si nos ayudas Acabamos antes Y yo le dije Si 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 Y entonces Yo creía que era broma Y le dice Y se me queda así Sería mirando Y se fue Y empezó a cargar Entonces cuando llevaban 200 cajas Digo Queda mucho O sea Falta mucho Y me dice No pero si vienes Acabamos antes Y le dije No te voy a ayudar O sea Te estoy pagando por esto Llevo 3 días levantándome Que no es tu culpa A las 6 y media de la mañana Y aquí no ha venido nadie No te voy a ayudar Entonces Aquí estamos en uno de estos momentos Que si yo hubiese estado en España, esta como podéis ver, tengo una capacidad yo espectacular a nivel cerebral, entonces lo que le habría dicho es sí, yo te ayudo, pero esto luego me lo descuentas, ¿no? porque si hacemos eso, me parece bien, o sea, yo estoy aquí en casa sin hacer nada, yo te ayudo, pero claro, no me daba el nivel ni las neuronas como para decirse en alemán, entonces le dije, no, gracias entonces el tío se queda mirando en plan, encima de cachondeas y digo, buah, entonces vino ya había pagado al principio, entonces bueno, hasta luego, deja la última caja y se pira, y digo ya le he liado, se ha enfadado seguro que como me ha visto que eran vacilillas me ha dejado una caja que no me la ha entregado, entonces no sé cuándo tal estaba todo entonces aquí viene lo siguiente y lo siguiente es esto yo, como os he dicho ayer estuve en Madrid y yo tenía un vuelo comprado para el 30, porque tenía que ir a grabar a Madrid y a mí me entregaban la cocina el 28 me la montaba en el 28 que luego sucedió que me la montaba en el 29 y realmente me la montaba en el 30 el 30 el día que yo tenía vuelo entonces claro empiezo a panicar ay, ay porque digo no puede ser yo me iba a las 11 de la mañana digo, no puede ser o sea, me voy a ir y es que no va a haber nadie entonces si no hay nadie ¿cómo me van a montar la cocina? no me la van a montar y tú sabes el pollo que puede ser eso o sea tú sabes lo que puede ser que yo diga a la gente de Ikea hola, perdonad ya sé que me habéis dicho que no podemos hacer nada y que si me comprometo ahora me cobráis de todas formas pero podemos cambiarlo o sea a mí empezó una taquicardia que yo decía no me puedo creer pero ¿qué está pasando? entonces dije, vale llamo a un amigo Pablo I estaba en México Pablo II estaba en Venecia Juan estaba en Venecia la novia de Pablo I y de Pablo II no estaban no tengo a nadie entonces llamo a una amiga violista por favor ayúdame y estate en casa mirando pero claro cuando tú te gastas un dinero te van a traer una cocina y te la van a montar no es que quieras estar ahí pero a lo mejor surgen algunas dudas de ¿a qué altura quieres esto? ¿este mueble lo quieres más aquí o acá? y comprobar que claro digo joder yo estoy aquí dejándome un riñón y no lo voy a ver entonces llamé a mi amiga que vino y le dije a ver me van a montar la cocina entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche ese era el horario entonces vente a las 9 que es a la hora que yo me tengo que ir al aeropuerto y te dejo una ensalada hecha y te esperas entonces me levanto otra vez a las 6 y media de la mañana por cuarto día consecutivo acostándome tarde porque tenía que aprender cosas y tal y a las 6 y media me llaman y me dicen hola vamos a llegar a las 8 y media ¿te parece bien? digo me parece perfecto entonces me quedo en la cama me duermo me suena la alarma a las 8 y a las 8 y un minuto llaman al timbre y me dice hola Ikea y digo tío si me dices una hora ven a esa hora entonces llaman entran y me venía de puta madre perdón hablando mal y rápido porque yo me iba a ir entonces estaba bien que al principio pues le pudiese comentar algo en plan bueno pues esto lo quiero así y tal entonces yo me fui se quedó mi amiga me montaron la cocina parece ser que no ha habido ningún problema bueno hay una cosa que hay un cable que tengo que comprar un alargador pero eso es problema mío volé a Madrid he vuelto hace dos horas he grabado este programa y tengo puesta la cocina y me gustaría poner una música épica y enseñarosla así que damas y caballeros con todos ustedes después de mucho tiempo y mucho sufrimiento y de una cocina horrible que tenía os presento mi nueva cocina y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Es preciosa! Os prometo que cuando vi las fotos me emocioné, dije, Dios, ha llegado. Entonces, damas y caballeros, muchísimas gracias por todo este apoyo. Deciros que por favor, para la semana que viene, participéis en el hashtag sábado noche, que ya volveremos a la normalidad. Con las secciones y con las cosas y que me meteré en el hashtag. Espero que os haya gustado el episodio. Por favor, compartidlo. Para que no tenga que hacer más clickbait. Porque si no me obligaréis. Espero que os haya gustado. Tened buena semana. Y hasta la semana que viene.